¿Sabías que si tu hijo nace prematuro puede requerir una unidad neonatal? La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con una unidad neonatal de alta complejidad con equipos de última tecnología para su cuidado con espacios amplios y seguros para KBB y su familia. Estará atendido por un personal especializado como neonatólogos, enfermeras, auxiliares, terapeutas que le brindarán un cuidado humanizado.